Música Hola que tal como están estamos haciendo un nuevo video para el canal Estamos junto a la vanguardia Algún día te veré de nuevo hijo de perro En fin, estamos de nuevo haciendo video para el canal Estamos buscando a Chur, el cual se encuentra al lado de la vanguardia Aquí en Destiny 1 Vamos a ver que es lo que trae el hijo de perra Y bueno Ok, trae engrama tradicional de pesada Trae el casco, el invernadero para Titán Bendición de luz y armas de luz Lo harán más, eso es bueno para las raids Porque ayuda bastante con la bendición de luz Para tener más escudos Y armas de luz para tener más daño con arma Ahora, radar de sopenco El radar de no desaparece al apuntar con armas principales En el sentido aquí es con armas principales Porque en Destiny 2 es con cualquier arma Así que aquí está como con un poquito nerfeado Está bien, no hay pedo Y vestimenta de colmillos del vacío Reaparece con energía de granada a tope Descarga de acción más Genera un buscador adicional Esto es bueno para lo que es el hechicero de vacío Y régimen churros La régimen churros de Destiny 1 Que pues bueno, que más puedo decirles Simplemente tiene vaso medio lleno Se regenera su salud y todo ese acento Las, este, ¿cómo se llama esta madre? Las ornamentas de halcón de la luna Que próximamente estará en Destiny 2 Y la verdad La compra de pesada Tres monedas que sirven para tener exóticos más fácil Y para modificar los exóticos con agujas de vidrio Bueno, esto es todo lo que trae el churros Y se encuentra en la torre Localización La Vanguardia Ahora vámonos volando a Destiny 2 Hasta la próxima Vamos Ahora que tal de nuevo Ya estamos nuevamente en Destiny 2 Y pues, este Vamos a buscar Donde está churros esta vez Nunca sabrás Donde se esconderá Es un Superallero Ok Desde aquí El, este Es una muerte europea Calas y rosa En esta parte arribita Listo Este Aquí está Al lado de esta pinche nave De caída derribada Hablamos con El que su voluntad no le pertenece Y la tuya Ok Trae Telesto Telesto Su opción Es exótica Es Pero ahora no prevista Los proyectores de fusión Se adhieren Y detonan En una explosión De vacío retardada Es muy bueno La verdad Este Y el catalizador Se obtiene En Creo que En la raid De Leviathan No me acuerdo O de Boramundos Una de esas dos No me acuerdo muy bien El punto es De que Tiene un buen alcance En el sentido De que Esa cosa Explota Y produce Una baja Bastante Permanente De hecho Me lo voy a Me lo voy a comprar Solo porque Ya lo tengo O sea Esta madre Ya lo tengo Pero pues A nadie le dan pan Que llore Supongo No lo sé Pregúntale a la bebé Ahora esto Es tuyo Ahora dice Que esta es La de Eon rápido Su ventaja Exótica Es la siguiente Energía Eon Esquivar Otorga A los aliados De culto Eon O sea A los aliados Hechicero O titán O incluso Cazador Que tengan El mismo Brazo Energía De granada Para hechiceros Energía de cuerpo Es neta Energía de cuerpo Cuerpa Se vayan a la ver Y energía De esquivar Para cazadores Los otros Leos recibirán Una fracción De la energía Compartida No está mal Pero no Es algo que Sinceramente No he visto gente Usándolo Así que Tiene una buena Recuperación Un total de puntaje De 66 Es Bueno Para cazadores Pero Vamos con el Del titán León rampante León rampante Su ventaja Exótica Es Propulsores De salto Otorga Maniabilidad Aérea Adicional O sea Que puedes En el aire Manejarte Más De una manera Más fluida Precisión Al disparar Desde la cadera Mientras estás En el aire Con elevación Es muy bueno Para usar sus fusiles Lanzagranadas Y alguna que otra Escopeta Pero No es algo Que usaría yo mucho Aunque tiene una buena Movilidad Y buena resistencia Y Ah no mames Parece Messenger Z Que buenos memes Podría hacer con esa madre En fin Y el último Que si lo voy a comprar Es Aspecto De ofidio Para hechicero Especto De ofidio Tiene una buena resistencia Buena movilidad Y una recuperación No muy favorable Tiene 61 puntos Es bueno Y su ventaja Exótica Es Totem de cobra Las armas Las armas están listas Antes era el momento Ahora simplemente Están listas Y se recargan Muy rápido Aumenta el alcance Del cuerpo A cuerpo Esto es bueno Porque te permite Sacar tus armas Equipártelas Más rápido De lo que usualmente Lo harías Además La recarga Es muy muy favorable En partidas Como pvp También sirve Para pvp Pero en pvp Se ve más Fluido Por el hecho De que Una buena recarga Incluye Más Tener más balas Y puedes obviamente Matar a tu rival También el aumento De cuerpo El alcance De cuerpo a cuerpo Si de por si El cuerpo a cuerpo De trance tormentoso Es larguísimo Entonces Con esta cosa Se vuelve una lanza Literalmente Su cuerpo a cuerpo Pero bueno Es Es todo Lo que hay que comprar Tenemos Solo puedes tener Uno de estos ¿A poco tengo todavía Esa madre? Ah Si se consumirle Cinco de espadas Si es cierto Y pues ya no tengo yo Misiones de chur Creo que ya me hice La última Nada más Para Agastar un poco De cosas Vamos a ver Que nos da El engrama Excepcional De esta semana Y Pum Rueba una vaina De gusano Y me la dio Con Mil Cuarenta y ocho Con mil cuarenta y ocho Y con sesenta y dos Orale Que buena disciplina Bueno No creo que lo ocupe Pero igual Igual y si puede Que tenga sus ventajas El punto es que Ya estoy bien así Bueno Eso ha sido todo Esas han sido Las Los exóticos Y ventajas De los exóticos De chur De destiny 2 Ya como habrán visto En un momento Destiny 1 También estuvo Le di su momento Y pues nada Ya saben Chur ya sabe Donde están Espero que Pues les guste Compartan Denle like Y si eres ruga Le invitamos unas papas Y un refresco Estará muy bien Hasta la próxima Por la sombrilla Espero que no se haga Muy lagueado Porque mi sobrino Está jugando Fortnite Que asco Mi otra sobrino Está jugando Apex Y un niño manco Está jugando Fortnite Así que Ni pedo Bye Bye Bye